Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente de sus cajidos, de nuestro nido Cuarto de Hotel 303, ¿dónde quedó, quedó su inocencia? Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente de sus cajidos, de nuestro nido Cuarto de Hotel 303, ¿dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de Hotel 303, ¿dónde el secreto está guardado? Cuarto de Hotel 303, testigo fiel de su inocencia Cuarto de Hotel 303, sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de Hotel, Cuarto de Hotel, dile que la quiero dile que me muero, por donde la ve Cuarto de Hotel, Cuarto de Hotel, ¿dónde está mezclado? Su imagen de niña y la de mujer Cuarto de Hotel, Cuarto de Hotel, ¿dónde está mezclado? Con calor Con calor Música Con calor como al principio Cuanto de hotel, 303, donde sus lágrimas quedaron Cuanto de hotel, 303, donde el secreto está guardado Cuanto de hotel, 303, testigos fiel de su inocencia Cuanto de hotel, 303, sobre la cama están sus lágrimas Cuanto de hotel, 403, dile que la quiero, dile que me muero Por volver a ver Cuanto de hotel, 403, donde está mezclado El dolor, el llanto, el deseo y el placer Cuanto de hotel, 403, donde está guardado Su imagen de niña y la de mujer Como al principio ¡Gracias! Adiós